Hola a todos, hoy tenemos un platazo, os cuento, un segundillo, vamos a cargar el móvil, ahí va, tenemos coliflor con huevo, granada padano, jamón y pimentón de la vera, plato sano, rico y fácil. Una forma diferente de comer brócoli, bueno, coliflor, para quien no le guste, que está muy buena. Yusuf, Yusuf, bueno. ¿Cómo? Coliflor con huevo, jamón, queso granada padano y un poquito de pimentón de la vera. Una receta muy fácil y muy rica. Bueno, Dani López, Rory, bueno, me quemo, me quemo, que lo acabo de sacar de la sartén en efecto ardiendo. No sé si me humillo, se llega a ver. Madre mía, que pillado, estoy agarrando ahora. Hola, ¿qué comáis? Pues a San Arcudero, ¿cómo? Coliflor con jamón, huevo y queso granada padano, riquísimo. Plato rico, fácil, pero que quema una barbaridad. Que, por cierto, acabé de subir a YouTube receta de galletas americanas y nueva receta que tenemos hoy. He subido la receta, ¿qué era? Ah, un día comiendo de mi dieta y receta americana. Galletana, ¿qué comen? Como coliflor con huevo, jamón y queso. Bueno, él ya te respondió. Rory, ¿cómo he decidido la moco? Pues mira, estoy de la moco mejor. Lo que pasa es que ya no tengo tanto moco de aguilla y ya el moco es más espeso. Entonces, el problema es eso. El moco ya se me va para el pecho y empiezo a agarraspear. Y esa es la parte final de mi resfriado y la parte que más odio de mi resfriado. Porque, recuerdo, mi resfriado empiezan con dolor de garganta, moco y acabo ya con moco en el pecho. Y ya ahí, acabo. Parecen unos bacon chispos. Mira, ¿viste? Una forma de engañar al cerebro viendo este tipo de receta. Coliflor, huevo, jamón, queso grana pagano y ya está, el pimentón de la vida. Galletana, gracias por seguirme. Yo ceno hoy pizza. ¿De qué te vas a hacer la pizza, Menoy? Antes tenía el pelo largo. ¿Tus ojos de hielo? Sí, antes tenía el pelo súper largo. De hecho, llevaba moño y me lo quité, me lo quité hace ya después, justamente después de la cuarentena, de la pandemia. Yo también tengo mocos, tío. Estaba todo el mundo resfriado, Sandra. Sí, sí. De hecho, y de la mitad de los que he entrenado, la mitad están también como yo resfriado. Soy divino, Brian. Muchas gracias, tío. Joey, ceno, huevos, fritos y aguacate. Ostras, vaya como no. James está bueno, sí, sí. Yo creo que para el luna ya estoy otra vez a toque. Se me quedará un poquito la tos seca, que eso me durará una semana por ahí, pero ya lo gordo del resfriado le he pasado. Yo he cenado puré de calabacín. Pues mira, tengo uno por subir pendiente, aquí a TikTok, de puré de calabacín, que también es súper fácil. Más que puré, es crema. Crima de calabacín. ¿Tú cómo haces el puré? ¿Le echas patata o qué le echas para expresar? Ángel, es coliflor con huevo, queso, jamón y pimentón. Y Joel está muy bueno, muy bueno. Son vegetales, son verduras, sí. La coliflor es una verdura. Es que me suena tu cara. Pues seguramente. Y si eres de Córdoba, lo mismo también te sueno porque soy de Córdoba. Que me haya visto en persona o algo. Ayruz Drummer, gracias por seguirme. ¿Está bien? Está bien. Marina de calabacín, ya digo, un plato fácil y muy bueno, a mí me gusta mucho. Lo he hecho parecido otras veces, pero está muy rico. Yo he cenado dos flautas de Mercadona. No es interesante, a ver. No es lo más interesante del mundo. De hecho, tú te puedes hacer tu propia flauta, tío. Te coges tortitas de estas integrales de pasta de burrito. La enrollas con jamón yol y queso. Lo pasas a la sartén vuelta y vuelta y ya tienes tu flauta. Más interesante y más barra de seguro. Nuri, pues mira, puede acompañarla con verdura. Puede acompañarla con un poquito de queso por encima. Con lo que se te ocurra. Hola. Hola. Buenas, Marta Pósito. Muchas gracias. PR. ¿Cómo? Coliflor con jamón, huevo, queso gran apagano y pimentón de la vera. Jaden, gracias por seguirme. ¿De dónde eres? Soy de Córdoba, Sandra. Hola, ya te he respondido. Iván, creo que también te he respondido. Lo acabo de decir hace un momento. ¿Con quién vives? Paoli Chuli. De momento con mis padres. De momento. Ya queda poco. Para independizarme. Manuel, yo he pisado barbacoa, pero ¿de dónde? ¿Del tata o del telepisa? Porque si eres de Córdoba, tienes que pedir del tata, no del telepisa. Ana Belén León, buenas noches. Hola. Sandra, hoy creo que me quedo hasta que te lo termine. Hoy el plato va rapidito, ¿eh? Entra muy fácil. Está muy rico y entra muy fácil. A ver, ¿podría decir cómo se hace? Pues mira, es mi canal de YouTube, que tengo uno parecido. Puedes buscar coliflor, castanfit y te aparece. En Cocina con Castanfit lo tienes. Es coliflor, que la acuesto al microondas, porque viene congelada. La salteo un poquito, le añado pimentón, le añado jamón, le añado el huevo. Lo tapo, un poquito de vinagre, para que eche vapor. Y después lo acabo con un poquito de granapada, ¿no? Y fin. Juan, mi cuenta, mi mezcla rara de por qué. O sea, es que estamos acostumbrados a comer las cosas muy básicas. O sea, por eso a Ana ni le gusta el brócoli, ni le gusta la coliflor. Yo creo que si mucha gente se preparara una coliflor o un brócoli, como yo me la estoy preparando, le gustaría el brócoli y la coliflor. Bueno, ¿quieres? Pues mira, hoy comemos coliflor con una padano, jamón y huevo. Bien, Manuel, es bien. Pizza del tata. A mí la que me gusta del tata es la vegetal. Está muy buena. Sana del crudero, gracias por seguirme. Miriam, que cena, combinación con un flor, con un queso, huevo, jamón y ya está. Manuel, ¿trabajo o estudia? Pues trabajo de dietista y entrenador personal. Aparte, me formo yo por mi cuenta, pero ahora mismo trabajando. Bueno, el orden. Hoy el orden platito pequeño, ¿eh? Hoy no nos vamos a la ensaladera. Y además sanito, ¿eh? Coliflor, con su huevo, con su queso y con su jamón. Proteína y poquito hidrato. Que no quiere decir que sea malo, pero esta mañana, a mediodía, he comido hidrato. Sandra, después me puedes seguir también. Es que no sé qué contenido vas a hacer. Si me mola tu contenido, Sandra, pues te sigo. Si no, pues no. Es que ya te digo, yo sigo por contenido que me mole. María Alonso, gracias por seguirme. A ver, como todo, eh, a ver, ¿dónde estás? C, B, 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 N, M. Las cosas a ver con proteínas tipo yogur y natilla, o sea, y son buenas. Como todo, todo en exceso es malo. El problema que tiene ese tipo de natilla es los dulcolantes que tienen. No hay que abusar de ello, pero nutricionalmente son interesantes. Son altos en proteínas, bajo en grasa y bajo en hidratos. Por lo tanto, si buscamos un alimento proteico, pues son interesantes. El problema, los dulcorantes. Sarukin es coliflor con huevo, queso y jamón. Bibi, pues lo acabo de decir ahora mismo, así que te he tenido que llegar. ¿Y qué opinas de los hidratos por la noche, navajas? Que sin problema se pueden comer y cenar hidratos por la noche. De hecho, ayer, es que no me acuerdo qué cené. Ayer fue cuscús, que el cuscús al final son hidratos de carbono. O sea, sin problema se pueden cenar por la noche. No va a engordar ni más ni menos por cenar hidratos por la noche o comer hidratos por el día. Sustitutivo de alcoliflor. No hay sustituto. Para este plato no hay sustituto de alcoliflor. Es que es un plato pensado para comer alcoliflor. Entonces, sustituto de este plato a hacer otro plato. Lourdes, que no se quiere ir, tía. Estoy con resfriado metido. Yo lo he hecho, pero no se quiere ir. Vamos, yo ya estoy mejor. O sea, tengo moquillo, no se me queda tanto el moco como ayer. Ahora se me ha cogido un poquito más el pecho, pero guay, dentro de lo que cabe, guay. Yo para cenar la entera es con verduras, así es. Mucha gente dirá, tío, lentejas para cenar. ¿Por qué no? Se puede cenar lentejas, se puede cenar pasta, se puede cenar lo que quiera. Pero mucha gente lo ve raro, ¿eh? O sea, yo ceno muchas veces lentejas o alubias o algaranza, no hay problema. Miguel, pues como coliflor con grana pagano, jamón y huevo. Sandra, tengo 29. Martínez, gracias por seguirme. Y bueno, chicos, bueno, me queda aquí una rebañadita, una pelladita esta. Plato acabado. Así que mañana, nos vemos mañana. Voy a preparar un recetón de tofu. Así que atentos que mañana sobre las 1 estaremos por aquí comiendo. Así que gracias por seguirme, gracias por quedaros. Ya sabéis, me podéis seguir en YouTube, a Cocina con Castanpil, que acabo de subir receta de galleta americana. Y nada, nos vemos mañana. Chao, chao.